A ver, pero con la cara hacia la cámara, no con el culo, que vergüenza No, 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 agarra el móvil, idiota Una cosa, es mucho mejor agarrarse así Pero así puede saltar, espérame, así puede saltar Yo me como salto, así puede saltar Bueno, estamos empezando poco a poco Cuidado, por favor Es verdad que Maite no salió ¿Por qué no? Así nos vamos hacia adelante Así nos vamos hacia adelante ¡Puto! Eso todo un rato nos salgan en boom ¿Eh, Florín? Vale, no te cogeré yo y me lo voy a ir Pues... Vamos poco a poco Poco a poco Poco a poco Pero dale más vida, más vida Por mí que se queda así, ¿eh? Señor, más vida Más vida Que ya salió Ah, da igual Señor, más potencia ¡Me callas! Más potencia ¡Más potencia! ¡Más potencia! ¡Más potencia! ¡Maya Lucía, qué pasó! Es que no llega al suelo , tío ¡Más vida, más vida! ¡Más vida! ¡Más vida! ¡Uch, cós! ¡Ey, Dios! ¡Vamos a pasar! ¡Ey, Dios! ¡Ah, es vida, es vida ! ¡Gracias! 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 ¡Mira, Marta! ¡Pedazo, piensame, tío! ¡Caga la puta! ¡Ven, Marta! ¡Marta! ¡Más fuerza! 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 ¿Qué tal chicos? Vale, ya han parado, ya han parado Ay que ganas de vomitar, Dios Yo te estaba tocando todo el rato y yo me cago Yo te estoy tocando todo el rato y yo me cago Te hizo unos pulmones de puta madre El al final, estaba así y tú Esta iba, eh, aparte, Marta iba ¡ZAS! ¡Y ZAS! Esta se solta, se soltaba del todo Y ahí una vez que he hecho un Y el todo, y me lo he visto Si la he visto, si me... Esta, esta ahí así Y veo que no hace su pierna Yo estaba tranquilo, chaval Yo estaba aquí, así Intentar todo el rato Y cuando ya está Vale, ya paramos No, 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 no